Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo eliminar los malos olores de la cocina. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo eliminar el mal olor, olor a comida que suele quedar cuando cocinamos. Pero dependiendo de donde quede ese mal olor podemos utilizar diferentes técnicas o diferentes estrategias. Vamos a empezar por ejemplo por las manos. Las manos, la piel, mejor dicho de los dedos principalmente, es un lugar donde quedan muchos olores a comida. Especialmente cuando cortamos por ejemplo ajo, cuando manipulamos pescados, sobre todo si son pescados azules o bueno algún otro ingrediente que se os pueda ocurrir que nos deje ese resto de olor en las manos. Un olor que además si no lo quitamos puede ser muy muy persistente y podemos estar ahí todo el día cada vez que nos acercamos la mano teniendo ese recuerdo de la comida que hemos preparado. Bueno, también depende de las pieles. No todas las pieles absorben de la misma manera los olores y puede haber personas que digan, uff a mí nunca me huelen los dedos después de cortar el ajo y sin embargo hay otras personas, entre las que me incluyo, en las que a poco que toque el ajo me estoy oliendo continuamente y ya tengo, vamos a decir, como adquirido el hábito de lo que os voy a explicar ahora después de cortar el ajo. Lo hago casi casi instintivamente. Bueno, el primer método o al menos os he enseñado en algún otro vídeo, varios métodos para eliminar el olor a ajo de las manos. En algún caso nos puede servir también para el pescado, pero ahora os voy a explicar. Lo que mejor me funciona a mí personalmente para eliminar el olor a ajo es dejar las manos quietas, los dedos quietitos, debajo del chorro de agua fría, unos segunditos, no hace falta mucho tiempo, sin frotar y después secar sin frotar también, pues un poco así, así en el trapo o en un papel de cocina, es decir, no vamos a estar ahí frotando los dedos porque eso va a hacer que se adhiera más ese olor, que son esos compuestos aromáticos, principalmente sulfurados, que tiene el ajo. Bueno, este método no funciona muy bien con el olor a pescado, sino que se queda ahí también, por mucho que la vemos, incluso con jabón, sigue quedando ese resto, ocurre también con el ajo. Funciona mejor el limón o el perejil, es decir, frotarnos los dedos con una rodajita de limón, no hace falta que tiremos un limón entero, o con dos hojitas de perejil, romperlas bien y frotarnos. Esos aceites aromáticos que tienen en ambos casos, tanto el limón como el perejil, nos van a eliminar muy fácilmente el olor de la piel, independientemente del tipo de olor que sea. ¿Por qué os digo que siempre uso el del agua fría? Porque el grifo lo tengo siempre al lado, cuando estoy cocinando y sin embargo el limón y el perejil, pues no siempre los tengo tan a mano, y como lo que parto todos los días es ajo, sí o sí, bueno, pues ese hábito lo tengo ya, como os digo, muy adquirido. Vamos con más lugares, al mismo tiempo que cortamos, el menaje. El menaje que utilizamos también puede adquirir ciertos olores, sobre todo si utilizamos tablas de cortar, tanto si son de plástico como si son de madera, de bambú o de cualquier otro material. En ambos casos, la mejor manera de eliminar el olor suele ser el limón. También puede funcionar un poquito la sal, por ejemplo, un poco de sal gorda que frotemos y después le pasamos el limón. Y de esa manera eliminamos muy fácilmente esos restos, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos cortando, manipulando el pescado, que deja esos juguitos que se quedan ahí en las tablas y que pueden mantener el olor durante mucho tiempo. Y no solo eso, sino que si no limpiamos muy bien la tabla, ese olor puede permanecer, incluso después oler a podrido y oler fatal. Vamos a otro sitio, la nevera. La nevera es un lugar en el que si no tenemos precaución de tapar o cubrir bien los alimentos, pues puede haber bastantes olores. Uno de los olores así más potentes puede ser el de cebolla. Por ejemplo, si hemos partido media cebolla, hemos guardado la otra media, taparla siempre bien porque si no os va a dejar muchísimo olor en la nevera. Pero hay alimentos tan agradables de olor como las fresas, también pueden dejar mucho olor en la nevera. Lo que mejor funciona en la nevera es o el vinagre o el bicarbonato. Vinagre blanco de limpieza, por supuesto, para evitar que nos colore de alguna manera los plásticos o las zonas de la nevera. El vinagre es uno de los ingredientes que más absorbe o mata esos malos olores. ¿Qué ocurre? Que a veces deja restos y puede oler también el vinagre. En el caso de la nevera, el olor a vinagre se va a evaporar en cuestión de segundos y no va a dejar restos de olor, a no ser que al limpiar no hayamos vaciado bien la nevera y ese vinagre empape en algo, que en ese caso sí podría mantenerse el olor. Pero si lo hacemos solo sobre las superficies no va a dejar ningún rastro de olor. Y el bicarbonato disuelto en agua también sería un buen método de limpieza y de absorción de esos olores. Y ya que estoy hablando de limón y del bicarbonato vamos a pasar a otros electrodomésticos que también pueden guardar bastantes olores. Se trata del microondas y del horno. En ambos casos el método de limpieza podríamos decir que es el mismo con las características de cada uno de ellos. Agua con limón sobre todo o zumo de limón casi casi puro es la mejor manera de absorber los olores de estos electrodomésticos. Para ello necesitamos calentarlo dentro de cada uno de ellos por lo tanto materiales diferentes. Cerámica, vidrio, silicona, platino, por ejemplo en el caso del microondas y en el caso del horno pues tenemos menos precauciones. Pues un recipiente de cerámica podemos ponerlo y dejar un tiempo que caliente y después reposar con el calor residual y de esa manera vamos a eliminar muy fácilmente los olores. El olor más desagradable creo que suele ser el olor que nos queda al cocinar especialmente pescado azul o crucíferas coliflor por ejemplo o berza o cualquier compuesto sulfurado también en este caso que viene con las verduras que es beneficioso pero que nos deja muy mal olor sobre todo si nos pasamos en la cocción. En este caso podríamos decir que lo que queremos es eliminar o mejorar el olor ambiente de nuestra cocina. Primero nos va a ayudar mucho tener en marcha el extractor de humos o unas ventanas abiertas que nos ayuden a ventilar mientras cocinamos reducimos la concentración de esos malos olores y después una vez que hemos terminado de cocinar que hemos limpiado toda la cocina para evitar que esos olores puedan quedar en algún resto pues por ejemplo en la sartén de la fritura del pescado azul y en ese caso lo que hacemos es poner un cacito con agua y aquí el aroma que a nosotros más nos guste. Cáscara de limón, cáscara de manzana, canela, podemos utilizar aceites esenciales de hierbas aromáticas. ¿Que no tenemos aceites esenciales? Las hierbas aromáticas directamente por ejemplo un poco de orégano seco, un poco de albahaca seca que ponemos en ese cacito a hervir y dejamos que se evapore bien bien ese agua y esos aromas y seguro seguro que vuestros malos olores desaparecen. Y por último un pequeño truco extra, ya que ponemos el cacito con esas sustancias aromáticas a hervir vamos a aprovechar y nos preparamos un té, una infusión por ejemplo un té de jengibre y limón que además de darnos buen olor a absorber esos malos olores que nos han quedado anteriormente pues después podemos disfrutar de él. Un té de pieles de manzana con canela es delicioso, nos ayuda a sentirnos más saciados, tiene efecto antioxidante y además nos deja un aroma riquísimo, dulce en este caso, en el otro caso bueno pues un poco más refrescante. Por eso os digo que podéis elegir el aroma que vaya a quedar en vuestra cocina para sustituir ese mal olor que nos puede quedar después de cocinar algunos alimentos. Eso sí, siempre tener en cuenta que a la hora de cocinar reducimos o evitamos en parte esos olores poniendo una buena ventilación, ventanas abiertas o el extractor de humos en función de cómo sea nuestra cocina. Así que espero que estos consejos os sean de ayuda, creo que son muy muy útiles sobre todo imaginaros que hemos hecho coliflor y vienen invitados pues no nos vamos a tener oliendo la coliflor, ponemos a hervir hay unas buenas pieles de naranja, de limón o de lo que tengamos en ese momento y nos va a quedar un olorcito riquísimo en la cocina. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, sabéis que podéis seguirme también en facebook, en pinterest, en instagram o en twitter y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!